Se llegó el día para todos los que concursaron en la casa que regalaba supermercados By For Less. Uno por uno tomaban una llave y la llave que abriría la puerta sería la ganadora de la hermosa casa. Fue hasta que la octava llave cuando Barbara Harter se dispuso a meter la llave y para sorpresa de todos la casa se abrió y fue la ganadora de tan especial regalo navideño. Estoy muy feliz, continúo anonadada, no podía creer que la llave quedara, pero me sentí como que esta era mi casa. No pensé así, pero hablé con Dios esta mañana y Él me dijo que rezara y que si ganaba, qué bueno, y si perdía también. Porque es una bendición que de las 13 personas, Él me escogió a mí y me tocó esta casa.